Gracias Jenny, una con seis minutos y ya está comiendo muy buen provecho, extrema precaución porque la lluvia va a continuar así para las próximas horas, inclusive también para los próximos días. Pasamos de lleno a la información meteorológica, en estos momentos la temperatura actual se sigue manteniendo en los 21 grados, una humedad de 88%, el viento en completa calma y la presión en 1015 milívares. Para el día de hoy solamente alcanzaremos una máxima de los 27 grados, continuamos con nubosidad baja, incluso también precipitación se va a hacer presente en algunos puntos del área metropolitana, va a continuar así para mañana miércoles, incluso también para este jueves, aunque ya el incremento de la temperatura ya alcanzamos los 30 grados para el día de mañana en esta mitad de semana, pero continúa también algo de lluvia para este jueves. Vemos también los siguientes cinco días de la semana, cómo se va a mantener este patrón atmosférico, si tiene planes para este arranque de fin de semana, no hay de qué preocuparnos porque empieza a alejarse la nubosidad, incluso ausencia de lluvia para este viernes, sábado, domingo, cielo totalmente despejado, la temperatura máxima va en incremento, alcanzando para este viernes los 30, sábado los 32, domingo alcanzaremos una máxima alrededor de los 33 grados, pero vemos que ya para el próximo lunes, inicio de semana laboral, vuelve también la probabilidad de lluvia, nubosidad presente, ya el termómetro desciende y esta ligera de refresco, con la temperatura solamente alcanzando los 28 grados para el próximo lunes, y el martes se mantiene en los 30 grados. Comentarle que nuestra próxima fase lunar ingresa el día de hoy, martes 11 de octubre, entrando a las 9 de la noche con 6 minutos, y será una hermosa luna llena. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, los espero más adelante, en menos de media hora, por supuesto, con toda la información de este huracán, categoría ya número 2, llamado JOVA, y por supuesto, todos los detalles, porque el día de hoy, en las próximas horas, ya toca la Tierra, por supuesto, aquí en las noticias.